buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar los sonidos en turil mi gente para eso entramos en ajustes y aquí entramos en el apartado sonido y vibración aquí podemos entrar en tono de llamada ahora elegimos el tono deseado volvemos y vemos que el tono ya está cambiado lo mismo podemos hacer con el sonido de notificación elegimos el sonido deseado volvemos y vemos que el sonido ya está cambiado aquí también más abajo podemos cambiar el volumen de los oídos o de las alarmas o también de los oídos de multimedia y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal